Lleva en París Llueve en París, y la oscuridad que rodea la ciudad se disipa lentamente. Una voz, ese mirarte a lo lejos, me acerca a tu ventana. Casi veo las montañas a lo lejos, recortadas por unos álamos, por unos abedules. Pienso en tu muerte. Pienso en tu muerte aún más, bastante más que en la mía propia. Pienso que finalmente has tenido éxito. ¿Qué has tenido éxito? Incluso allí en donde pensabas fracasar. Pues has hecho amar lo que has amado. La Patagonia o la música son ejemplos cercanos. Y aún, en cuanto pudiste, nos has hecho amar los unos a los otros. Desde hace tiempo ya, te veo clasificar, ordenar, repartir. Como limpiando tu huella. Pienso en tu muerte y en el vacío que dejarás. Como si el árbol bajo el cual leemos y nos protegemos de la lluvia, se secara de repente. No será lo mismo la vida sin ti, la vida sin vos. ¿Seguiremos pensando la vida? ¿Encontraremos el ser del que pregunta quién soy? Quería decirte gracias. Gracias por haberme legado la palabra. Encontraremos la palabra. Y más aún, el silencio de donde ella mana.